Sin cerros, sin aguas mil, sin el llano devastado Sin un gajo de la tierra, esa que hemos siempre amado Sin el sol que nace al este y se funde en el ocaso Sin el aire endurecido que nos parte de un hachazo Voy a dormirme esta noche, porque mañana combato En batalla sediciosa, por esta playa de amargos Una voz de tierra brusca, me despertó en el invierno Bebo mi café de trigo, muerdo mi hogaza de yeso Es tan dura mi pitanza, y también se me ha hecho acerva Porque la tierra del trigo, ahora es tierra madrera Ay, ven y juntemos manos, pa' arrojarnos combatiendo Con las flechas del autaro, en la brújula del viento He soñado que te encuentro, y he soñado que te llevo He soñado que te encuentro, pa' traer nuevos guerreros Y he soñado que te llevo, al río Tornagaleones Porque te irán a buscar, pa' matarte en sus tordeones Yo no quiero que te casen, yo no quiero que te encuentren Con un hijo nuestro adentro, con un toqui nuestro adentro Con un toqui nuestro al centro Con un hijo nuestro adentro Con un hijo nuestro adentro